El propósito de la ley 20.985 originada en dos mociones refundidas de los diputados Carla Rubilar, Víctor Torres y Marcela Hernando es eximir a los médicos que postulen al cargo de cirujano en los servicios de salud, en establecimientos de carácter experimental y en los de atención primaria de salud municipal del requisito de haber aprobado el examen único nacional de conocimientos de medicina EUNACOM cuando cuenten con una especialidad o subespecialidad certificada por alguna de las entidades certificadoras de especialidades médicas autorizadas por el Ministerio de Salud. Nosotros con el diputado Torres hicimos una moción que lo que buscaba era permitir que los especialistas que se habían formado en el extranjero, ya sean extranjeros o chilenos, porque pueden haber chilenos también formados en el extranjero, pudieran ejercer su especialidad solamente dando el examen de especialidad que se le exige a los médicos chilenos que es el CONACEM u otra entidad certificadora y no EUNACOM. En el entendido que un especialista que lleva muchos años ejerciendo esa especialidad parece ser una traba muy gravosa el exigirle dar EUNACOM que es un examen de medicina general. Si uno lleva mucho tiempo ejerciendo una especialidad, por ejemplo, de la cardiología, no parece muy lógico supeditar ese ejercicio de esa especialidad a los conocimientos de medicina general, por ejemplo, en dermatología, que no ha visto hace muchos años. Entonces, lo que nosotros hicimos con esta moción junto con el diputado Torres fue permitir que los médicos con especialidad en el extranjero den el examen de CONACEM de especialidad, es decir, el examen de especialistas que se rinde en Chile. Con eso vamos a permitir que muchos médicos puedan ejercer su especialidad en el sistema público y con eso ojalá disminuir las listas de espera que son importantes en nuestro país. Además, el texto legal vigente desde el 12 de enero de este año faculta para certificar la especialidad o subespecialidad de quienes hayan obtenido su título profesional de médico cirujano en el extranjero, pero que no se encuentren habilitados para ejercer su profesión en Chile y que no hayan rendido o aprobado el EUNACOM. El problema fundamental es que el servicio público de salud, tanto en la atención primaria como secundaria, en los hospitales, en la atención de especialidad, no tiene suficientes recursos humanos, no tiene suficientes médicos especialistas. Y esa es la razón de fondo. Entonces, existían dos mociones parlamentarias, una de la doctora Carla Rubilar y otra mía, y que se referían al tema postulando diferentes soluciones. Nosotros decidimos trabajarlas en la comisión y refundirlas en lo que consiste en lo siguiente. Se trata de bajar los requerimientos para los médicos extranjeros. Sí que los médicos especialistas que han obtenido su certificación de especialidad en una universidad extranjera y que cuentan con todos sus títulos, puedan certificar esto a través de CONACEM. CONACEM es una comisión certificadora de especialidades médicas que existe en Chile hace muchísimo tiempo, que es tremendamente respetada por todas las sociedades científicas y que le da garantías a todo el mundo de la calidad. Ahora, esto va a permitir certificarse en una determinada especialidad y, por lo tanto, estos médicos no van a poder ejercer más que con esta especialidad en el sector público de salud. Finalmente, la norma entrega un plazo de seis meses que vence el 12 de julio de 2017 para que los médicos cirujanos que hayan obtenido una especialidad o subespecialidad en el extranjero presenten su solicitud de certificación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.